¡Vamos bien! ¡Nos llevamos a un globo! Salte España al césped de este... ...todo prepara para que arranque el partido, van a sonar los himnos, insistimos... ...y suena el himno de la República de Irán. ¡Qué ambientazo! Bastantes más de 15.000, bastantes más de 15.000. Y Ebrahimi en el doble pivote, por delante línea de tres, Tarem y Ansarifá. También entre ellos, también ahora veo abrazarse a Ramos y a Jordi Alba, muy cerca. Una hora menos en Canarias, Isco que se sale un segundito de... No, no, es... ...carvajal atrás, Silva que amaga con el centro. Ebrahimi tocando en corto y la primera falta de Busquets. La Unión Deportiva Las Palmas, entre otros, también de inicio en el banquillo. Y otra camiseta amarilla que pone el líder detrás, están de espaldas al partido. Ramos para Isco, Isco mete el pase, ahora vertical. Ha tenido que salir ahí con Valé. Sale bien España. Jordi saca el centro, buen balón al punto de... ...juega en casa. Aparece por la derecha Tarem y... ...tarem y abriendo el campo a la izquierda para Isafi. Balón que se pierde por línea de fondo y dice el árbitro que... ...falta. Ahí va por todos los movimientos que hay ahí. Ojo al lanzamiento, ha sacado bien Piqué en su partido, 100. Es bueno que se meta por dentro para dejarle toda la banda al lateral derecho. Le está tapando un poco el... ...se ha abierto la veda aquí de decir cosas a Ramos también. Aquí todo el mundo opina de Ramos. Maradona, Queiroz. Sigue Isco con Ebrahimi y ha pitado la falta el árbitro. Es un tiempo que se pierde también. Ahí está la jugada repetida de Ebrahimi que es el que traba por detrás. Lo están haciendo habitualmente, Silva que la pone. No ha rematado nadie. Yo creo que incluso llegó a tocar a alguien. Pero factor sorpresa de Carvajal, con Isco pasa todo lo contrario. Se mete por dentro y llega Jordi. Ebrahimi, el balón queda suelto, lo rebaña Busquets para España. Le ha metido el cazo. Ahí sí quiero ver yo movimientos. Ahí va Silva, la pelota la ponía para Ramos. Ramos. Enseguida ponemos el dato de la posesión, pero esto puede ser 90-10 hoy. La estadística oficial de la FIFA. Balón para el delantero Azmún, que en este caso por detrás juega el número 10 Ansari Far, que fue el que sacó ese disparo, pero es sin peligro. Vemos un par de rebotes. Ahí sale el balón hacia los pies. El árbitro a Ramos. Ramos controla la pelota. Bueno, el centro a las manos de Ebrahimi. Con la mano muy largo y con el pie igual. Pero va a buscarse. Acertaban las cámaras de Mediaset en el entreno a hacerle un gesto a Hierro de alguna molestia. La defensa española no levanta la bandera. El asistente dejando todo el carril para Carvajal. Lucas la pone para Costa, que no controla bien. La sigue peleando en el área. Ahí le va a pegar. Ahí le va a pegar. La primera no. La segunda sí. La ha pegado. Falta de Costa, que luego arrolla. Pula Busquets a la izquierda. Iniesta la deja cara de Lucas Vázquez de cara. La pelota. Ahora cuidado con esa pérdida, pero vuelve a recuperar Busquets, Lucas Vázquez. Quieren parar sí o sí lo que es el juego y la elaboración de Spar. Disparo directo a puerta. Ibarramos, pierna derecha. Ah, la barrera. Jugador de la primera parte. Uy, qué bien se da la media vuelta. Falta. Vamos, Vítro. Es que hay un jugador iraní, ¿eh? Ya, pero que va... Ahí va el lanzamiento por encima de la barrera directamente. Salgó bien la barrera con un problema para el guardameta. Cuatro. De momento, Isco y Silva combinan. Ahora por el centro con Costa, que Busquets. Y ahora la segunda línea. Isco Carvajal. Ahí, ahí. Llega de cara a Isco también. Silva. Es muy difícil porque ellos tienen mucha acumulación de hombres ahí. Ahí aficionados que... Mira la jugada anterior, el control de Isco. Va a buscar de nuevo a Jordi Alba. Isco. Madre mía, qué pase ha inventado Isco. Gustándose Iniesta. El balón que sale hacia el segundo. Bien. Isco. El balón finalmente se marcha. Pues ahí en la pierna Silva, ¿eh? Después del remate. Enseguida. Es que además recordamos, ¿eh? No está ni más una lideza. Cuidado a la falta ahora Juanma sobre Isco. Oye, salió el dudo también, ¿eh? Con demasiada contundencia. El lateral derecho. Lucas para Silva. Silva para Lucas Vázquez. Ahora tiene buena opción para sacar el centro. Al delantero. Oxígeno puro y duro, ¿eh? Azmón. Ahí va el saque. Hay Saffi que la pone larga hacia el área pequeña. Azmón que ha tocado. El balón sale despedido. Ahora será rápido, ¿eh? Amiri que abría a la derecha. Leza de Ián. Ha metido. Bueno, ojo al córner. Ahora lo comentamos. El balón lo ha sacado bien de cabeza el propio. Otra interrupción más. Cortando constantemente el juego de España. Ahora se duro. Desde el principio han dicho, mira, nosotros replegados aquí a perder todo el tiempo. Está en la frontal del área. Ha chocado ahí con su compañero. No podía ni moverse, pero le estamos viendo llegar al centro del Capoyán. Dos minutos, quince segundos. Ahí lo vamos a ver. Ha pisado. Puede descentrar, ¿eh? Busquets. Aunque estamos ya en el 40 de la primera. Fajord y Alba. Todo el equipo iraní prácticamente en su área. Ahora Iniesta quería tocar para ello. Dentro. Lo hace por fuera. Amaga. Centra con la izquierda. La pone para Silva. Segur uruguayo. Ahí está Iniesta. Jordi Alba. Vamos a ver si llega el gol. La pelota dentro. ¿Qué es lo que debe de hacer? A ver esta. Lucas Vázquez. Ahora no fue bueno el pase. El pelota. Pensábamos que era de paciencia, pero no pensábamos que tanto. Ahí va Isco. Isco que vuelve a remo. Anticipaba Juanma. Hasta el 48 nos vamos a ir. Son de estos pasos que bien vendían. Y un golito antes del descanso. Silva, pégale. Fuera. Y la pelota. Mira, vemos ahí la repetición. Qué bien iba ese balón de Silva. Qué bien iba. Lo que inventa es otro pase para Alba. Alba que la pone en el área. Iniesta que cae cuando intenta su encazar. Irán cero. España cero. Pausa y volvemos. Sigue Costa, sigue Iniesta, siguen los otros nueve jugadores que iniciaron el partido. Saltan los árboles que están teniendo, ¿no? Hay que seguir confiando en la calidad española. Ahí hay que ver. Estuvo insistiendo por banda y a la hora de llegar a línea de fondo tocar la pelota atrás porque ellos al replegar se hunden. A ver esta primera llegada de España. Isco en la primera jugada de ataque. Saca el centro. Se mata de Iniesta. Jordi Alba. Bueno, el centro lo saca. Está Tolagi. Se la quita de encima. A ver, Lucas Vázquez pone el centro. Pasado. Imposible que llegara Diego Costa. Alarga ahí el cuerpo. Ahí va Isco. Isco al primer palo. Ahí, ahí. Ha metido la piemos. La va a reventar Busquets. Uy, qué parada. Mete la mano al portero desde el suelo en dos tiros. El momento en el que toca con esa mano. Plaveirán va a ver Isco. Isco que vuelve a sacar el centro. Costa no remata. Un poquito mejor. Lucas, buen balón. Carvajal. Atrás. Le pega. Buena. Rápido. Quiere continuidad en el fútbol. Tiene otro color. Esto tiene otro color. Ahí va Miri que lo convierte casi en un córner. Madre mía, ¿dónde le ha metido el balón? Va a sacar el córner. Otro más para España, Isco. Sigue el empaón. Avanzando metros. Esta puede ser buena. Costa se da la media vuelta. Gol, 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 gol. Tanta racanería tenía que tener su castigo para Irán y su premio para España. Ahí estaba Diego Costa con la caña preparada y ahí estaba todo el equipo iraní que de tanto... Sobre todo el arquitecto desde el centro de Gea para abrir a banda y después... Para Irán. Ahí está Amun. Ah, qué listo, Sergio. Amun que le hizo... Ahí va el córner. Esa es para David de Gea. Sin problema la va a poner. Balón. Con la derecha. La cuelga Isco. El balón a córner. El balón es un out. Y al segundo. Ahí vemos la jugada repetida. Qué centro. Qué bien se ha ido. Qué bien se ha ido. Se mete a... Ojo al centro desde la derecha. Cuidado, si hay que defenderla bien. El remate se va fuera. No hay que precipitarse ni nada de esto. Ahí está la jugada repetida. El remate de cabeza de... Ahí la pelota. Falta. Jordi Alba. Dice el árbitro que falta. Rezaillán. El lateral que pone ese balón en el área pequeña. Gol de Irán. No, se ha enterado. Ha puesto gol y está todo el mundo saltando. Bueno, está en medio... Mira, aquí... Pues a ver lo que dice. El árbitro dice que lo ha visto. Aquí le da con la mano. Y tanto, les hemos marcado el único gol. No habían llegado ni una vez en todo el partido. Y ahora han llegado... Llevamos 20 de la segunda. Gana 0-1 España. Lucas Vázquez buscando el segundo. Vamos a ver el primer cambio que hace... Vamos a jugar. Por quien lleva el balón Iniesta... Aguanta un segundo para que se vaya al suelo el defensor y el balón... No le había pasado yo... ¿Cómo aguanta esa pausa que le da? Ahí es que tiene que ser ahí... Es un jugador que normalmente juega de lateral izquierdo. Pues vamos a ir. Ya va, qué bien había salido. El balón ahí atascado. Madre de mi vida. Ahí, cabrón. Pujerle a la pelota. Pero ya hay un jugador ahí tendido en el suelo... ¿Qué le da con la mano? ...que le puede dar con el... Está ahí no puede en el mano a mano con Pural y Ganji. Balón para el portero. Ahí está tocando Isco de nuevo. Otro partidazo de Isco. Otro partida. Lucas ante el ahora capitán, el número 10. Ansari Faro o tarjetas rojas. Y en caso de que siguiera el empate, Moneda Lai. Punta, punta. Sorprendente que no haya salido el equipo titular. El que ha sido... Jahan Vázquez, el balón al área. Cuidado ese centro. No hay... De tanto, eh. Piqué, Sergio, a la hora de la pelota caer. Silva, como el otro día, más o menos. Falta, falta y tal vez algo más. Ahí va lanzamiento de Isco. Lo intentaba por fuera. Pegó en la barrera. El rechazo. Ha salido España. Qué pelota para Costa. Al espacio. Qué bien la ha puesto Silva. No porque hagas una puede ser amarilla o roja. Aunque sea una. Ahí está la falta de... Vamos a marcar el segundo. Qué bien la ha dejado Costa de tacón. Se pasó un poquito de frenada. Izquierda. Jordi Alba la pone para Isco de nuevo. Que se daba ya la media vuelta para pegarle. La ha pillado. El libro. Uy, qué bien. Betuno le ha tirado ahí a Miri. ¡Ojo el balón! La que ha tenido Irán. La izquierda. Caño. Cómo le tira ahí el caño a Miri, a Piqué. La jugada ha sido... ofreciendo el programa. Ahora la Mundial. Bueno. Con todo el equipo de tertulianos ahí en Madrid. Van a morir ahí en la parte de atrás con el cansancio. Pero cuidado con Asensio. Pero sin embargo se han soltado tres veces. Vamos a ver Isco. Isco se va de uno. Intenta irse del segundo. Pero ahí ya para dos. Le queda una España. Muy bien. Uy, qué bien. La deja Silva. La pone para Asensio. Asensio... Tenemos todo. Pero es que cualquier rechazo de rebote, resbalón o centro... Pero esto es fútbol también. Hay que... Cuidado con esos balones. Carvajal. Ahí va Isco. Qué bien se ha dado la media vuelta. El cambio de ritmo una vez más de Isco. Pero ahora... Se la da otra vez a Busquets. Este para Isco que va en carrera. Saca el buen centro. Mohamed. La va a poner con la izquierda en el área. La va a poner para el remate de cabeza de Azmuna. Y Asensio sigue Silva. Y ha pitado la falta en lugar de dejarse. También está Rodrigo. La falta la cuelga Isco. Pues nada. El balón... Eso es. Lo recoge. Así está el grupo ahora mismo. Pero no ha terminado. Ojo el centro. Balón al área. Esa es para De Gea. Que la tiran largo. Que la tiran largo. Seguro. Aquí podemos tener problemas. Así que... Para Ebrahimi. Es la última. Tuya De Gea. Bien De Gea. Bien De Gea. Bien De Gea. Bien De Gea.